Estamos en el Club Huracán, retomando las prácticas de hockey. Habían comenzado el año pasado, en medio de la pandemia, ahí cuando se habían levantado un poco las restricciones, arrancamos. Bueno, hubo un interin, fueron cuatro meses, no más el año pasado, pero bueno, se logró armar un semillero interesante de niñas y de niños, porque habían arrancado niños que están abiertas las puertas también para varones. Eso tiene que ver con la igualdad. Así que, bueno, están comenzando los días martes y viernes, a las 6 de la tarde. Por el momento tenemos un semillero de 5 años hasta 12 años, y después tenemos de 12 años en adelante, sin límites de edad. Hay un grupo de mujeres, de chicas, de jovencitas, que están queriendo retomar, que también van a arrancar mañana, el martes, a las 6 de la tarde, para ir organizándonos. El año pasado llegamos a tener el primer encuentro con las niñitas, que bueno, fue una experiencia para ellas y para mí, porque bueno, yo, si bien he jugado al hockey durante mucho tiempo, pero bueno, dar prácticas y salir con las niñas es una responsabilidad, es un compromiso que he asumido desde el primer día que comencé. Así que, bueno, tuvimos esa experiencia y obviamente queremos traer chicas que vengan a jugar acá, equipos, clubes, viajar, bueno, esa es la idea. Igual la idea en general, Oscar, tiene que ver con el deporte, con el que el niño desde muy temprana edad empieza a vincularse con los demás mediante una actividad, un deporte, bueno, lo bien que le hace a su desarrollo. Tiene que ver con eso y hay que crear posibilidades. Y con eso, la posibilidad de que se relacionen con jugadoras o jugadores de su mismo deporte, de su misma edad y de otras localidades. Tal cual, tal cual, esa es la idea. Cuando fuimos a hacer el primer viaje a Belleville, fue súper interesante verlas vincularse, empezar a luchar con esa bocha y el palo, es apasionante para el que se dedica a esto. Y bueno, soy una fiel creyente de los vínculos, de conectarse con los demás constantemente, porque aprendemos de unos con los otros. Es así. Y las puertas, como decías al principio, están abiertas para varones, para niñas también. ¿Dónde te pueden ver o a dónde se pueden asesorar? Bueno, acá en Morrison, bueno, me conocen, tienen mis redes sociales, mis contactos, lo pueden hacer, pueden preguntar, consultar. Estamos cobrando una cuota, que una parte va para el club, para el mantenimiento, para el lugar donde usamos, y estamos cobrando una cuota para los profes. En este caso soy yo y tenemos un profe de educación física que es quien me está ayudando, que es Lucas. No es obligación la cuota. Yo confío mucho en las mamás que traen los nenes, hemos creado un vínculo ahí donde el que puede realmente me trae la cuota y el que no lo vamos manejando de alguna manera. Así que lo importante es eso, que no sea excluyente, que el niño no deje de venir o la niña porque le falta para la cuota o lo que sea. Esa es la idea. Es importante también a las personas de otras localidades que vean, que me contacten por las redes sociales, yo soy Jaqueline Carossia, para hacer esos encuentros, como para empezar de alguna manera, en este momento lo estamos haciendo de manera recreativa, por una cuestión de que son muy chiquitas todavía y demás. Y después a las más grandes, armar un equipo y empezar a recorrer distintos clubes para hacer encuentros. Así que gracias. Gracias.